¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se deje a ningún jugador vivo! ¡Pero que no se quede! ¡No se quede! ¡No se quede! ¡No se quede! ¡El pudin de su condena! ¡La prueba esté en el pudin... ¡El pudin de su condena! ¡No se quede! ¡Es, ¡y, eso duele de la culpa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Aquí de que yo pueda matar a una ciudad? ¿¡Ha creado que me está oye Как que me vuelva a costumbrar? ¿Aquí puedo pintarte en un momento en este lugar? ¿Cuál es el momento asi que me devuelve a la ciudad? ¿De qué pasa? ¿La casa se puede convertir? ¡Suscríbete y activa la campanita! Funciona. Si, lo buscan. ¿Dónde están? No son tantos. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Adiós! ¡Vamos a la campanita! ¡Se muestra la campanita! ¡Ostos están los de las campanita! ¡Lo hará! Espera, así que la misión es esta. ¿En serio? ¿No hay trampa? ¿Ni hay truco en la misión? ¿Que esto es trampa? No, yo no lo pillo. ¿Qué pasa aquí? ¡Je,je!No puedo venir polsk ultra y olor para trampas ner como siempre... ...SS... ¿Que ditchas con mi rival? ¿Qu-Que por esta vez que te buscas una carrera entre los dos? ¿Que voluntad por estos traits básicos? ¡Que ¡Que sea! ¡Qué suerte! Vaya aprendido a si es un lugar para el mundo todo. ¡Soy un poco de dorado por mi vida! ¡Soy muy bien! Entonces, ¿qué haces? ¿A esta coca de dolor? ¡Soy un poco de dorado por mi vida! ¡No te olvides de que te despegue! 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 ¡Suscríbete! Vale, ¿cómo es que no sabes que se siente con sueños? ¿En serio, Rhyme? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿No tienes ningún sueño? Vale, ¿cómo es posible eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que quieres decir? Si... ¡Suscríbete! 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 Sí, no pasa nada, ni a nadie... Sí, no pasa nada, ni a nadie. Sí, no pasa nada, ni a nadie. ¡Toma la gente! ¡Han oído! ¡No sé si! Añade el informe de ruidos a tu móvil. Mira información de tus enemigos que Pin deja caer o consejos para vencerles. ¡Ey! ¿Que pasa? Ah, vale. Vale, no cabresa Siki. ¡Que miedo! Vaya, esa salida no me la esperaba. Edificio 10-4, un momento antes de nada. Pareja perfecta. Si tuviera que casarme, Kat sería la elección perfecta. Ese estilo con sus principios, sus ideas brillantes... Ahora solo espero que sea un hombre. Eh, vaya. Eso sí que es un problema. Fútbol. Ya era hora... No. Si, ya era hora de encontrar un equipo para jugar contra ellos. Espero que Masuoka esté mejor ahora, o nos aplastarán. Pero, ¿por qué de repente se ha interesado por otros reportes? Otra vez. Pero, ¿vale? Bueno... Antes de nada también vamos a ver si podemos cambiar... Un momento. Esto es... Vale, esto es el informe de ruidos. ¡Adiós! ¡Adiós! Seguirás hablando con el espíritu del espíritu que te parece mejor, que pasa por todo los en la mañana. ¡Dé 은grado! ¡Ad видео con la tapa que llegues! ¡Asítense! ¡Sacemos a decirlo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ne grato! ¡Adiós! ¡Que brito! ¡Hasta lawise useful! ¡Haz visto la misma bomba naquina en acho! ¿Cuál? No meượcra que caso de estas cosas que el príncipe de Nui es un aspecto de su personaje. ¿Esto se adora en su estilo? Eh? Esto da que pensare. ¿Tu blog? ¡Pero que broma es esto! ¡¿Que broma es esta?! ¡Si quiero que tu tupo! ¿Para qué? No, 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 no. ¡Aaah! 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 ¡No me puedo creer que estén teniendo esa conversación! ¡Aaah! ¡Menos mal, Meku! ¡Menos mal! ¡Aaah! 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 ¡Pero! 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 Bueno... ¿Que te vayas a hacer? Ni siquiera siquiera ok. Si. 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 Es que lo que has hecho es hacer. Nekoes espacio especial. En serio, el conjunto de Neko es muy cool. Quiero hacerlo... Quiero terminarlo de... Pero... Quiero terminarlo de... Si. ¡Pero que sea lo que falta! ¡Es verdad que no hay nada que hacer! ¡Soy maldita vez para mi! ¡Soy maldita vez! ¡Venga ya! La popularidad influye en cómo varían las tendencias de moda. Cada zona tiene su propia moda que se puede ver en el menú de móvil. Las marcas son más a la moda... A ver... Vaya, esto se complica. No me extraña que no entienda nada de moda, en serio. Neko, estoy contigo. La moda... no la entiendo. Las marcas más a la moda tienen una mejora de ataque en combate. Pero por el otro lado... Pero por el otro lado, ¿qué? ¿Qué? ¡No nos dejes así a medias! Bueno, esta... estamos bien así. Estoy bien así, venga. Jeje... Vaya, pues Siki, tienes muchísimo talento. Tienes muchísimo talento que sí, Neko. Esa es la minería que le despegue de dep desarmar... Ella se siente siidIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIK Akikikikikikikik terminaría silenkinzitsensis. Creo que ya estoy en serio avanzada la campan sospeis Fort-, Si, sobre el animal de peluche... ¿Cómo que no te salió demasiado bien? Si es una pasada, en serio, ¿qué cosa más linda? ¿Es súper mono? Y aquí viene Neku otra vez con su tono borde. En serio, Neku, deja de ser tan borde, en serio. ¿Eh? A ver, y lo que sea, que pasa, que pasa a ti. ¿Si? Que les deje ir para la piel, ¿no? ¿Cómo puedes decir que es un perro? Es un gato, en serio, es un gato. ¿Qué pasa? ¿The Mr Meow? ¿The Mr Meow? ¿De qué pasa? Un nombre evidente. El Mr Meow. Yes, Mr Meow. ¿Puedo encontrar una oposición blanca? ¿Puedo encontrar una oposición? ¿Puedo encontrar una oposición blanca? ¿Puedo encontrar una copa de teléfono? ¿Sí? ¿Esto es por finalmente? ¿No es como un cuchillo, una tubería o algo parecido? No. Seguiré más chantos. ¿Quieres cómo escribirte el gato o la pez? Bien! Bien! ¡Pero sea que hay un muñeco muy de negro que es chulo! Pronto, y lo hemos dado ahora que para los cerros de luz. ¡Que no es un cerdo, es un gato! ¿Y si hay un muñeco muy desmolido? ¿Qué te parece? ¿Te gustaría muchas cosas? ¿Esperando el momento de trincharnos por la espalda? Neku, ¿eres un poco desconfiado? ¿Qué te va a hacer el pobre gatito? Y ahora planas de futuro. ¿Esperado con lo que nos han realizado antes? He oscuro que lo tendría que hacer. ¿Lo va a hacer? ¿Esperado con los amigos? ¡Se es una gran idea! ¡Vamos a hacer una gran cantidad de perro! ¿Vamos a perder con este poder ? ¡Usted no puede perder el amor! ¿Estamos bien, no? Así que ha llegado el momento de hacer compras. Vamos a ello. Bienvenidos a la pestaña Búsqueda. Si una de las cosas de la lista es un pin, tendrás que dominarlo primero. Si no, el vendedor no lo aceptará. Vaya, pues a comprar ropa. Vamos a ver, ropa de los 70, ropas de rapero, básico y casual, selección de estilo. Ropas de rapero. Bienvenidos. Sí. Bienvenidos a la pestaña Búsqueda. Gracias. Bienvenidos a la pestaña Búsqueda. Bienvenidos a la pestaña Búsqueda. ¡Un top de satén, creo! ¡Losotores! ¡Estás listo! ¡Pero teHIP! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Lo extraño! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Un saludo! El máximo de fusión Aumenta el ataque ¿Cuántas escarlatitas tenemos? Tenemos tres Vale Vamos a comprar esta Y ahora Impulso fusión Impulso ataque No, no, no se lo estamos mirando Queremos comprar también Vale Ya está Gracias Gracias eben Para tu Bien Hola Atención Para mi ¿De qué sirve? Está bien Estas bien Oricalcum. Y aquí... Bueno, al momento tendremos que dejar el estilo de moda así, tal cual. Cada zona de Shibuya tiene una lista de marcas que indican las que están más de moda en la zona. La posición de una marca en esta lista puede subir o bajar el ataque de todos sus pins en combate. La marca en primer lugar aumenta su ataque y que el ataque de la última se reduce a la mitad. Puedes mirar la lista de marcas de la zona en tu móvil. ¡Vive la moda Shibuya! Sí, hay que tener estilo. Vale. Búsqueda de tiendas. Vamos a ver... El móvil. Ruido, objetos... Objetos... ¿Esto lo podemos utilizar ya? No, todavía no. Vale, Tower Records. ¿Dónde estará Tower Records? ¿Será por aquí? No, por aquí no es. No, 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 no. No, 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 no. Vale, no, no, no. ¡Vamos! ¡Alguien está llorando! ¡Vamos! Ademas de prueba,�� кажется. Ademas de puesumo .. Para hacerlos cu Abosム... Por eso existe una luz localizada, constato... Por eso, imagina esta tu realizado. ¡Esa coche! Ven, alguien que viene a patear... Ven, alguien que viene a patear... ...Que se ve la empatía de tu solo un pequeño... ¡Vamos a patear! 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 ¡Suscríbete todo! ¡Pero! ¡Lo vayas! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Es suficiente! ¡Ya decidí! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, superando. No, no, pero hay un truco. Que es el truco. ¡Esta no es tan grande! ¡Tengo que verla! ¡Pero de esta! ¡Esta no es tan grande! ¡Pero no es tan grande! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adiós. Ahora se quejalan el canal para b��arse de todo el video... ¡Suscríbete al canal! ¡Istas, abierta al mismo tiempo! ¡Estas, abierta al mismo tiempo! ¡A esto, abierta al mismo tiempo! ¡A eso, abierta al mismo tiempo! ¡Soy attack,7 Trae! ¡A esta, ya, que no! ¡Puede que no nos�amos a castigar este camino! ¡A esta, verdad, que poco de tiempo dejaremos lo que queremos para esto! ¡Gracias, suscríbete! ¡Mama, mama! ¡Vamos! ¡No quiero que te acerque,donde mismo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a hacer la prueba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No has que perderse, ¿verdad? ¡Tú Вашir! ¡Eso es el Cien! ¡Ah! ¡Adéjate! ¡Así, ¡no es lo que estoy duro! ¡Ten que decir! ¡Eso es lo que se ha hecho! ¡Y este es lo que se coloca en el universo de la cueva! ¡Sin un momento para siempre! ¡No puedo creer que lo siamo bien! ¡Por el cual voy a abrir la puerta, pero no hay nada con su nombre! ¡Leku, ¡pién! ¡Adiós! ¡Llega! ¡Kinko yaga! ¡Batsha, Batsha! ¡Eso es una novia! ¡Bien está! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Los sigan así! ¡Suscríbete! ¿Dónde está? Ya te hará. Eso es sufrir. ¡Suscríbete del cronso! ¡Suscríbete del cronso! ¡Suscríbete del cronso! ¡Se va a pasar la puerta! ¡No tiene que dar lugar a escala! ¡No se va a pasar! ¡Estoy bien! ¡Toma, este es el mejor estómago! ¡Hasta la hora de que os voy a hacer! ¡No, no! ¡Este es el gran lugar para que te mataste. ¡Kate! ¡Nos vemos! ¡Nos te voy a caer! ¡Hienes un esfuerzo! ¡Esto no te voy a escapar, gracias! ¿Si has detenido la opción? ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Ey! ¡Aquí! 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 ¡Solvi! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Pero vayamos! ¡Aquí! 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 ¡ cuales lairs de la pared son los cinco yenes! ¡Aquí! ¡Hasta la próxima! Y ya sabéis, hasta la próxima. Adiós.